Void es un proyecto audiovisual que venimos trabajando Andrés Aroch y yo desde hace muchísimos años. Hemos sido amigos y hemos estado creciendo como a la par, compartiéndonos videos y viceversa, compartiendo audios y cada quien como narrando diferentes experiencias. La idea de un mensaje sonoro para nosotros, creo que en este caso es audiovisual, es más bien como compartir emociones que hemos tenido y buscar que nuestro receptor tenga empatía hacia nuestras emociones. Los invitamos este jueves 21 de noviembre al mensaje sonoro número 16. A las 8 de la noche a escuchar nuestro proyecto Void en el Centro de Cultura Digital. Void en el Centro de Cultura Digital.